Bueno, voy a tratar de responder todas las preguntas que me han hecho. Si hay algún punto que queda, la verdad que anotarlas todas y no olvidarme de los detalles de la pregunta es más complicado. ¿Me escuchan? Porque acabo... ¿Me están escuchando? Perfecto. Bien, continúo entonces. La primera pregunta venía sobre el tema de la agencia y la convocatoria, sobre estos 900 proyectos que se han presentado bajo un formato de idea proyecto. ¿Cuál es la idea? Hoy en día ya está trabajando la Comisión Evaluadora, que lo que va a hacer va a seleccionar estos proyectos de acuerdo a dos temas. Una es la pertenencia en cuanto al objetivo. El objetivo es poder impactar en la pandemia y se va a priorizar de acuerdo a que este objetivo tenga impacto en un mes, seis meses o un año. Bueno, con este criterio van a ser seleccionadas las ideas proyecto. A partir de ahí se va a invitar a que los seleccionados presenten el proyecto y yo diría que a fines de mayo vamos a tener la aprobación y el desembolso de los primeros fondos. Entonces, el calendario, para que quede claro, el día 27 vamos a tener ya seleccionadas las ideas proyectos, el 27 de abril. A partir de ahí se va a invitar a que presenten las ideas, el proyecto definitivo. Y vamos a tener a finales de mayo el resultado para poder financiar los proyectos. La Comisión ya está trabajando hoy en la selección de las ideas proyectos. En caso de que muchos proyectos sean de interés y no hayan sido seleccionados porque hay que poner un corte por la cantidad de fondos que se dispone, bueno, quedarán disponibles para que podamos, con las provincias, ver los mecanismos adecuados para que, si son de interés, podamos llevarlos adelante. Me parece que, en ese sentido, es importante rescatar todos aquellos proyectos que veamos que tengan mucho posible impacto. Pasando ahora a la pregunta sobre el COFESID, la convocatoria se encuentra abierta. El mecanismo va a ser el mismo mecanismo que usa el COFESID. La evaluación de los proyectos se va a hacer como siempre. Claramente el COFESID sigue disponiendo de todos sus programas que ustedes podrán buscar en la página web. Ningún programa ha sido discontinuado. Lo que tenemos hoy en día es que centrar la actividad del COFESID en el tema coronavirus y por eso hemos puesto el foco. Y este financiamiento en el tema de esta articulación que les mencioné anteriormente entre el sistema de ciencia local, con todos los organismos nacionales, universidades, INTA, INTI, CONICET, con las autoridades, los ministerios de salud, los ministerios de producción, con el foco en el coronavirus. La segunda pregunta que se está presentando era en el tema de poder incluir otras ciencias en lo que hoy en día está aconsejando al presidente. Si bien la comisión que hoy rodea al presidente está fundamentalmente compuesta por especialistas en infectología, epidemiología, el presidente tiene una unidad interministerial en la cual nosotros justamente estamos aportando en dos aspectos. Uno era el modelado de lo que es el tema de la pandemia y de los escenarios posibles y el otro tema que estamos poniendo es el impacto socioeconómico. Aquí yo les mencionaba a ustedes al principio que hay 500 investigadores del área de ciencias sociales donde hay justamente antropólogos, economistas, científicos, que están sumándose, que están aportando, junto con 1500 referentes, hicieron este primer informe que hoy en día está disponible en el CONICET y que lo pueden encontrar ustedes allí. Ahí tienen las conclusiones de cómo se está visualizando desde los barrios, de los asentamientos, desde distintos lugares, el tema del aislamiento social, el impacto que está teniendo económicamente. Bueno, toda la problemática está ahí tratada en ese primer informe y que es de todas las provincias. Comprende un estudio que va desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y que involucró 1500 referentes sociales. Ahí hay una apertura de la ciencia hacia la comunidad, hacia la sociedad. Respecto al tema del SINAGIR, quiero decirle que el SINAGIR está actuando desde un principio. Gabriel Fuchs, que está a cargo de lo que es la coordinación, que es el Ministerio de Seguridad, junto con Jefatura de Gabinete, que preside justamente el SINAGIR, en ningún momento han dejado de trabajar. Todas las acciones que se están haciendo en el marco de Jefatura de Gabinete con relación a la pandemia tienen este contexto del SINAGIR. En lo que hace, en particular, a la red de organismos que tenemos como responsabilidades dentro de la red, tengo que mencionar que recibimos un JIRCIT desmantelado en algún sentido, no tenía actividad, había generado algunos informes, entre ellos el del dengue, el de cenizas volcánicas, pero no tenía, en el momento que nosotros comenzamos a trabajar, estaba, yo le diría, con renuncias, inclusive la persona que estaba a cargo de la coordinación. Ustedes saben que quien lidera este consejo, este JIRCIT, es el secretario de Articulación del Ministerio. Pero también había un coordinador, desde el punto de vista técnico, ese coordinador renunció en enero, nos quedamos sin el coordinador, recién ahora estamos respondiendo a esa persona en el cargo técnico. Pero eso no implicó que el secretario de Articulación llevara adelante todas estas iniciativas que yo les comenté y que están en ese ámbito. El ámbito de llevar a articular con las provincias, transferir el conocimiento, todo lo que se hizo en materia de ciencias sociales, en este informe que ustedes tienen y que está disponible, el tema del modelado, el tema del COFESIT. Fíjense que nosotros la convocatoria del COFESIT la hacemos articulada junto con la Secretaría de Articulación. Está en el marco de este JIRCIT que estamos recomponiendo y cuya agenda era otra. Hay que tener en cuenta que nosotros participamos como Ministerio en febrero en la reunión que se hizo del Consejo Federal de Sinajir y donde relevamos en ese momento otras iniciativas que tenían las provincias, por ejemplo, que era el tema ambiental, el tema de la minería, de la producción. Bueno, hoy en día el eje se ha corrido y estamos ahí y hemos trabajado en este marco dentro de las iniciativas que tiene la Secretaría de Articulación de nuestro Ministerio que preside el doctor Juan Pablo Paz. En cuanto al directorio de la agencia, ya el directorio de la agencia tiene cinco designaciones. Está la doctora Arrans, está la doctora Zini, está el ingeniero Gribaudo, está el Zárate por la provincia de Chubut, está también designado, a ver si me falla la memoria, hay otra designación también hecha. Hoy estamos trabajando con cinco miembros, ya lo voy a recordar en el curso de la exposición, voy a recordar, las designaciones ya están hechas y se da trabajando y es federal y aparte tiene representación de género en la agencia. Vamos a completar los otros cinco nombramientos a la brevedad. Estamos estudiando los currículos, queremos que haya una buena representación de las provincias y que esté también presente la equidad de género. Estamos trabajando para completarlo, pero las designaciones de cinco miembros ya están y la agencia tiene parte de su directorio en funcionamiento. Ah, la otra persona es el doctor Ovaldo Uchitel, también que ha sido designado. Bien, en el tema del grupo de expertos, bueno, este grupo de expertos entiendo que está referido a las comisiones que se fueron organizando justamente para asesorar al Poder Ejecutivo en el marco de lo que veníamos mencionando. El modelado, que se nos pidió específicamente, de los datos no solo a nivel internacional, sino a nivel local. De ahí viene toda esta evaluación también de escenarios y prospección. Cómo está jugando y qué sucedería cuando uno tiene, por ejemplo, libera el distanciamiento social, qué es, a cuántas semanas de cuarentena equivaldrían, qué se recomendaría en ese caso. Todo esto está dentro de la comisión de modelado. Y a su vez, la parte también de expertos comprende todas estas actividades de la comisión de ciencias sociales, que es un grupo relativamente pequeño, pero que expandió toda su actividad, a 500 investigadores y de allí a 1.600 referentes sociales, que ya no son científicos, pero son informantes de lo que está sucediendo en el país, en el área del impacto socioeconómico. En cuanto a las aplicaciones, ustedes saben que trabajamos junto con Jefatura de Gabinete y con el Ministerio de Salud en la primera aplicación de autoevaluación. Hubo rápidamente una afluencia muy grande, gente que se hizo la autoevaluación. Creo que en el primer día tuvimos 500.000 personas que hicieron el test y hoy estamos en el orden de 1.300.000. Esa es la utilidad que ha tenido la aplicación. Y hay una segunda fase de esta aplicación que se ha desarrollado, en la cual están también involucrados el Jefatura de Gabinete, está involucrado el Ministerio de Salud, el Ministerio a través de la Fundación Sadowski e Institutos del CONICET. Esta segunda aplicación va a ser expuesta por Sánchez Malcom, que es la Secretaria de Innovación de Jefatura de Gabinete, y ella lo va a explicar justamente frente a las autoridades del Congreso para que tengan ustedes más detalle de una aplicación que va a ser más completa, que va a contener elementos de georreferenciación más explícitos, con una información a las provincias y que va a contribuir, yo diría, a tener una versión con mayores capacidades que la que hoy tenemos disponible. Lo importante es que el Ministerio, desde nuestro lugar, los desarrolladores de la Sadowski, con las cámaras, porque están las cámaras también, las cámaras de informática, trabajando en estos desarrollos. O sea, no es solamente que se ha trabajado del sector público, también ha habido una contribución importante desde las cámaras para estos desarrollos. El otro tema que me pidieron fue qué se ha hecho con estos 1,2 millones del FOSEM, que me han preguntado. Bueno, les tengo que comentar que solo se ha gastado una fracción de esos fondos, de ese 1.200.000, que se va a ir destinando en todas estas actividades, pero que hasta el momento hemos destinado a la compra de insumos, de kits, y en parte también a insumos particulares para los test serológicos. Les comentaba a ustedes que se están siendo distribuidos en distintos lugares, en hospitales y clínicas, para la etapa de validación, lo que sería una prueba de desempeño amplio, para ver cómo se desarrolla, cómo responde la plataforma, y luego a partir de ahí, de esos resultados, si no hay que afinarlos, hay que directamente concurrir para que el Malbran lo pueda habilitar. Los fondos que se han ejecutado es aproximadamente 200.000 dólares, no mucho más, es unos 180 en test, hay los kits de detección con las columnas para extracción de ARN, acuérdense que es un ARN virus y requiere todo un proceso previo para la etapa de la amplificación con la polimerasa, chain reaction. Bueno, tenemos ahí gastados 200.000 en insumos, aproximadamente un poquito más, y el resto va a ser empleado. No se ha gastado en este momento el resto de los fondos liberados por el FOSEN, que finalmente es el que aprueba el desembolso, porque lo que hace el FOSEN es mirar la pertinencia de lo que se está gastando el dinero. Otro tema, el tema de las respuestas que hemos tenido con esta campaña nacional para producción de elementos de protección. En ese caso, quisiera comentarles que hemos tenido una respuesta muy importante. Hubo 27 iniciativas que se sumaron a las iniciales, con lo cual hubo 48 iniciativas totales. Esto es de oferta, y a su vez hubo 25 instituciones de distintos lugares del país que se presentaron para recibirlas. Nosotros queremos dejar constancia que nosotros no somos quienes las repartimos. Nosotros actuamos como nexo entre quién es el que las está ofreciendo y quiénes las está demandando. En ese marco quiero decirle que hay, por ejemplo, las iniciativas están concentradas en la provincia de Buenos Aires, en el orden de Buenos Aires hubo 16, en el orden de la ciudad de Buenos Aires 6, en Río Negro hubo 3, Santa Fe 2, Mendoza 2, La Pampa 2, Entre Ríos 2, Chubut 2, Tucumán hubo 1, Tierra del Fuego 1, San Juan tuvo 1, Neuquén tuvo 1, Chaco, Córdoba tuvo 1 y Chaco tuvo 2, que están en la Universidad, en la Facultad de Ingeniería y en la UTN. Esto es para mi colega, la diputada Lucila Emacín, con la cual hemos trabajado mucho y recuerdo con mucho gusto lo que hemos compartido. En cuanto a las demandas de máscaras, tenemos una demanda de casi 6.500 máscaras. Algunas se imprimen acá en el Ministerio porque tenemos impresora 3D, se está haciendo una producción limitada dentro de lo que nosotros podemos, pero sí hay toda una estructura de, digamos, de iniciativas para ofrecer y de demandas. Las demandas que tenemos en este momento son de la provincia de Buenos Aires, alrededor de 550 máscaras, Cava 2.100, Entre Ríos 98, La Rioja 125, 1.000 máscaras, nos pide Neuquén, Tucumán 2.500, en un total de una demanda de 6.500 máscaras. Esto es lo que estamos trabajando. Recuérdense, recuerden que todo lo que hace a barbijos, tapabocas, elementos de protección de vestimentas se está canalizando a través del Ministerio de la Producción, a través del Ministerio que dirige el Ministro Pulsa. Respecto de respiradores, bueno, esto ha sido un tema muy interesante. Hemos trabajado en una comisión de oxígeno que involucró, inclusive a legisladores, involucró al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de Producción y al Ministerio de Salud. Me tocó coordinar esa comisión por pedido del jefe de ministro, Santiago Cafiero, y esa comisión tomó tres temáticas. En primer lugar, hacer un relevamiento de los respiradores y, en segunda etapa, de la capacidad de oferta de oxígeno, que es otro tema también que hay que tener en cuenta, respiradores y oferta de oxígeno. En cuanto a respiradores, lo hemos dividido en dos partes el relevamiento. Uno que hace a aquellas empresas de bases tecnológicas nacionales que hoy en día producen respiradores en el país y que están aprobados por el ANMAT. Hay tres empresas, dos de ellas cordobesas, una de ellas que es la que prácticamente tiene el mayor volumen, que es la empresa Tecme de Córdoba, después está Leichtum y otra que se llama SIGENS, con menor capacidad, pero todas ellas las hemos relevado. En el caso de Tecme y de las otras, les hemos ofrecido el apoyo de dos empresas como INVAP y el caso también de BENJ. El BENJ es una contratista de CONAE, que está en la esfera del Ministerio, CONAE es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Entonces hemos apoyado a estas empresas que son las que tienen los respiradores asistenciales, aquellos que son más complejos y que aparte exportaban al exterior. Eran productos de mucha calidad, fueron financiados inclusive por la agencia, en la etapa que hace a partir del 2011 recibieron fondos, pues son empresas de base tecnológica. La segunda fila son los respiradores que se han desarrollado como prototipos. Ahí tenemos respiradores desarrollados por universidades nacionales, el caso de la Universidad de Rosario, con Inventu, que hicieron un consorcio para un respirador. El caso del IARC, en la Universidad de La Plata. El caso de respiradores en FIRMAT, también unos profesionales con mucha voluntad armaron respiradores. Estos respiradores, también los que están desarrollados por ADOPS, que es de ADIMRA, bueno, todos estos respiradores, si bien son de otro tipo, tienen otras prestaciones, los vamos a acompañar, algunos de ellos se han presentado en la convocatoria, nuestra idea es también generar capacidades. Y que estos respiradores, que tal vez respondan a una primera línea, la primera línea de defensa, que tal vez son útiles en los primeros días, nada más, tres o cuatro días, donde el paciente tiene esa asistencia, para luego requerir una asistencia más compleja, que se hace con el otro tipo de respirador, que son los que les mencionaba a ustedes, y que hoy en día están aprobados por ANMAT, y son de producción nacional. Aquí quiero comentarles algo. Hay países que están destacados por su capacidad de innovación, algunos son líderes, que no producían respiradores, y han tenido que salir aceleradamente, en un caso muy particular, en el cual el Ministerio de Defensa tuvo que buscar una pyme para desarrollar su capacidad de producción de respiradores. Argentina tenía, en este caso, la capacidad de producirlo, lo que pasa es que hay que disponer y producir una cantidad importante, en ese sentido, estamos pensando que vamos a poder duplicar esa capacidad. La empresa ya ha instalado casi, en el caso de Tecmea, ha duplicado su capacidad de producción, está en ello y con todo el aporte que pueda haber a disposición del Ministerio de Ciencia. También estuvimos testeando toda la capacidad de oxígeno, porque nosotros tenemos fábricas que producen oxígeno, algunas de ellas grandes productoras, que hacen oxígeno industrial y también oxígeno medicinal. Estuvimos testeando qué capacidad tenían, y en ese sentido, hemos encontrado que hay capacidad para redirigir parte de lo que es el oxígeno industrial al oxígeno medicinal, y eso nos permitiría atender la demanda, si fuera necesario, de los distintos hospitales. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto.